Mi nombre es Gonzalo Parma alias Chalo. Específicamente no soy nada, pero al mismo tiempo subí un montón de cosas y entre esas cosas me dedico a hacer casas de barro para mí. Por el motivo de haber llegado ya a mil suscriptores en YouTube, decidimos hacer un video que lo teníamos como medio postergado por pudor quizá, respondiendo viejas inquietudes nuestras y también inquietudes que vemos en ustedes. Valía la pena, habiendo cometido tantos errores, poder compartir con ustedes el camino andado. De barro se armó con el fin de contar de alguna manera más... Dejame buscar la palabra y ahora vuelvo. De una forma empática, simple. De alguna manera lo que quiero es buscar una forma de decir las cosas como a mí me hubiera gustado escucharlas en el momento en que no las sabía. En algunas cuestiones me vuelvo a ver en los videos y siento que lo logro. Hay veces que no, pero está esa búsqueda. La búsqueda de transmitir la información que vamos adquiriendo con la experiencia de una manera más empática y clara, simple, directa, que se entienda, que llegue, que se pueda realizar lo que se está buscando. Al barro llegamos por necesidad, principalmente. Obviamente que hace muchos años, no sé decirte cuántos, nos llegó el barro, las manos y la casa, que hasta el día de hoy para mí sigue siendo la referencia máxima. Es el documental de Jorge Belanco. Y ahí nos enteramos que nos podíamos hacer una casa de barro. En el momento que lo vimos no teníamos la necesidad de construirnos una casa, pero ese momento llegó. Y cuando quisimos probar, una vez hicimos un paño en una pared de una primera construcción que hicimos, que era de madera, y hay una mosca en el lente. La rellenamos con paja, la revocamos con barro y a los 15 días hay un resultado que no podíamos crear. Así que a partir de ese momento dijimos, no se habla más, vamos con el barro. Después llegan todas esas aperturas que te da el barro, en donde te vas dando cuenta que en definitiva no hay nada mejor que el barro. Hay un montón de problemas en donde las soluciones están directamente en el material, naturalmente. Entonces es medio inútil estar empleando materiales a los que después le tenés que llenar de aditivos para resolver cada problema. La humedad, por ejemplo, la termicidad, todas cuestiones que con el barro naturalmente no están. La principal ventaja que yo encuentro en los materiales naturales es la invitación a la autoconstrucción. Yo tengo como la impresión de que los materiales naturales y la bioconstrucción es un poco más fácil, más divertido, más llevadero y más creativo para uno, para el que no sabe, para el que no conoce el tema, para el que no es albañil, para el que necesita hacerse la y no tiene tantos conocimientos previos. Bueno, ni hablar del bajo impacto ambiental que tiene una casa de barro a diferencia de cualquier casa convencional. Es obvio que siempre va a ser mejor usar la tierra del lugar para revocar una pared de barro que comprar 30 bolsas de cemento. Pero más allá de los materiales que hacen al bajo impacto ambiental en todo sentido, también hay un beneficio muy importante en lo que es la eficiencia de una casa de barro. El hecho de que vos no necesites tanta energía para calentar tu casa en invierno o para enfriarla en el verano es un gran aporte al medio ambiente. Para conseguir esa eficiencia no solamente los materiales, sino el diseño, la orientación, pensando en un concepto de diseño bioclimático, una ventana bien ubicada puede que te vaya a prender la estufa dos horas después de lo que la prendería si no tuviera esa ventana. Las desventajas tienen que ver con una atención mayor que hay que tener al material. Al no ser un material estandarizado no te queda otra que conocer la tierra, que saber qué es lo que tenés en la mano. Y bueno, para eso hay que hacer pruebas. Y a veces es medio engorroso andar probando los materiales que tenés para saber qué resultado vas a llegar a encontrar. Esas son las desventajas con las que nos encontramos cada vez que hacemos un trabajo. El tema del agua y la lluvia y lo que pasa cuando mojamos una pared de barro es una desventaja si no terminamos de hacer el trabajo. Si a eso no le hacemos un revoque fino y una pintura, y sí, se te va a lavar la casa. Pero con el conocimiento que hoy hay y los descubrimientos y todo lo experimentado y lo andado, ya no se puede decir que es desventaja. Una desventaja, pero es desventaja por la circunstancia de cada uno, es el tema de la bioconstrucción relacionada a la autoconstrucción. Es muy probable que veamos casas de barro que no estén terminadas, porque las hace uno generalmente. Si bien obviamente existen bioconstructores que construyen casas como si fueran casas llave en mano y te dejan una casa pipí cucú, bueno, generalmente está relacionada con la autoconstrucción. Y el estar relacionado con la autoconstrucción no es algo que empieza y termina en una fecha. Uno lo va haciendo a la marcha en base a las posibilidades, al tiempo y a un montón de cosas. Pero bueno, no sé si está bien dicho, no es parte de la desventaja de la bioconstrucción, pero como desde nuestro punto de vista está muy relacionada la bioconstrucción con la autoconstrucción, parte de esa visual que a veces hay de las casas de barro, que a veces se lo ve como desprolijo y demás, tiene que ver con que está muy relacionada la autoconstrucción y que cualquier casa autoconstruida de cualquier material es muy probable que no empiece y termine en una fecha estimada. Yo creo que es económica si te la haces vos con tus manos. Si te la vas, si vas a contratar mano de obra y bueno, no sé si está muy lejos de los valores de una casa convencional. Siempre obviamente teniendo, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer. Los cimientos, contrapisos, azulejos, cerámica, aberturas, techo, instalación eléctrica, plomería, grifería, electricidad, bueno ya lo dije. Todo, todo que son gran parte de los gastos de una casa se repite en una casa de barro. Bueno y después hay un punto muy importante que tiene que ver con el ahorro energético que lo hablamos en el bajo impacto ambiental que tiene una casa. Así como el ahorro energético genera un bajo impacto ambiental, también genera un bajo impacto económico. Bueno, con respecto a los cimientos, obviamente que hay maneras de hacerlos más económicos, hacerlos naturales. En el sistema de quinchas, en bastidores que hacemos nosotros, estamos limitados porque para apoyar los bastidores necesitamos hacer un encadenado que agarre, que queden anclados en los cimientos. Y eso te lo ofrece el encadenado. Y el encadenado es hormigón armado. Entonces, podés hacer un cimiento de cubierta, pero no podés zafar, por ejemplo, de hacer un encadenado para anclar la casa. Eso en una casa de adobe no pasa. Vos podés hacer cimientos de cubiertas de autos, vos podés hacer con bolsas de arpillera o el pozo romano, lo que vos quieras, que directamente ahí arrancás la hilera de ladrillo y vas para arriba. Así se puede. De hecho, nosotros tenemos la alacena colgada, el mueble con la tele. En este sistema es muy fácil porque son bastidores. Hay tirantes verticales que cuando construimos los dejamos identificados para que después, cuando querramos clavar algo, podamos hacerlo. Entonces, no estaría amurado a la pared de barro en sí, sino al tirante. Y eso lo hace bastante resistente y posible colgar cualquier cosa. No, no esperen recetas, yo los entiendo. Yo también quise ver recetas y exigía recetas. Y la verdad que no hay. La verdad es que no hay, pero por una cuestión lógica. Es un material que no está estandarizado. Lo viví acá. En Mar de Cobo, donde vivimos y nos hicimos la primera casa, había una tierra. Nos vinimos a vivir a La Plata y es otra tierra. Las proporciones son distintas. Entonces, no tienen nada que ver. La misma cantidad de arena que usaba allá, no funciona con la misma cantidad que uso acá. Entonces, si yo, al chalo de aquella época, que vive en Mar de Cobo, le decía a este chalo que vive hoy acá en La Plata, ¿cuál es la receta? No le hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque allá lo resolvía con tres de arena, uno de barro, y acá le pongo tres de arena, uno de barro, y se me cae. Porque no tiene tanto contenido de arcilla como la de allá. Y la verdad que con el tiempo me fui dando cuenta que le di demasiada importancia a algo que es importante, pero no en todos los procesos. No quiero desvalorizar la importancia del barro y de las pruebas, porque son muy importantes, pero quiero, sí, restarle un poquito de presión a la persona que no puede avanzar porque necesita sí o sí la mejor tierra. No estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que no hay nada grave en que un revoque se te caiga de la pared. Siempre se te puede caer y lo podés volver a poner mejorando la mezcla y volviendo a empezar. Pero nunca te va a tirar la casa abajo, emplear mal una mezcla de un revoque. Ahora, es muy importante para una casa que no tiene estructura independiente, como por ejemplo, podés hacer una casa de adobe autoportante, que no tenga una estructura de palos, por ejemplo. Ahí es importante que nos aseguremos bien de tener un buen material empleado para ese adobe, porque te va a soportar la casa y ahí no es joda. Ahí está bien que pase, que tratemos de ser cuidadosos. Pero en el resto de las técnicas que tienen estructura independiente, me parece que mejor preocuparse o poner el foco en temas más importantes. Quiero contar una cosa que me pasó una vez. Unos chicos me preguntaron por qué se les salían hongos de la pared. Yo les explicaba que a mí me pasaba lo mismo. En la última paja que me trajeron, que era paja de avena, tenía mucha materia orgánica. Entonces, ¿qué pasó? La puse y empezó a crecer pasto. Es algo que suele pasar. Después todo eso en la pared se termina descomponiendo, muriendo, no sé. Pero yo les decía, tranqui, evidentemente, esa paja tiene mucha materia orgánica que se va a ir muriendo en la pared. Además de que los chicos cometieron el error de meterla prácticamente empapada. ¿Y qué pasó? Mientras hablábamos, preguntándole, él me cuenta, que estaban haciendo una mezcla de barro con bosta y paja. Y yo dije, uy, qué laburo andar tamizando la bosta, como me contó que lo estaba haciendo, tamizándola, yéndola a buscar a donde la vaya a buscar. Con todo ese laburo que yo sé que lleva, yo me decía, estás desperdiciando y entregando demasiado laburo para la parte del relleno. Que la verdad que lo resolví con arcilla líquida y paja. Con la parte de una buena cantidad de paja que era lo que estaba metiendo. Y entonces el chico me dijo, uy, si me decís que eso no le aporta nada o no le cambia nada, me salvás porque me estoy matando yendo a buscar bosta. Y yo digo, sí, quizás, obviamente, puede que le aporte algo que sea mejor, pero ¿de verdad vale ese trabajo que estaba haciendo? No, para mí no. Para mí ese trabajo lo vale en un revoque grueso, en un revoque fino, en las partes donde necesitas darle más importancia a esa mezcla. En un adobe, por ejemplo, pero no en un relleno de una casa donde podés poner desde botellas a ropa, si querés. En lo que yo pueda aportarles, me encantaría poder dar una mano con un bebé corto en donde respondo algunas de las preguntas y ayudar a que no se queden anclados, a que avancen, a que empiecen, a que se lo tomen en serio, pero no tanto. ¿Puedo responder a alguna de las preguntas anteriores? Un poquito más breves.